Le agradezco al Señor y a la Virgen traerme una vez más a Međugorje. A todas las personas en el Sacramento de la Confesión, el Señor me invitaba a recordarles su amor, a recordarles su misericordia. Y hoy, subiendo ese Monte de la Cruz, el Señor me lo ha dicho a mí, cuánto me ama. El Señor me lo ha dicho una vez más, cuánto me ama. En ese lugar, el amor del Señor, el amor de la Virgen María, ha fortalecido mi vida sacerdotal. Ha fortalecido mi vida personal, ha fortalecido mi salud física. Y solo tengo gracias para el Señor. Donde estés, el Señor te ama. Donde estés, la Cruz fue por ti. Donde estés, la Virgen te recuerda cuánto te ama. Y si supieras cuánto te ama, llorarías de alegría.